Anuncia el presidente de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, que no quitará el dedo del renglón para que se consolida el proyecto del periférico ferroviario y la donación de la empresa Kansas City para que se aplique a la segunda etapa de la remodelación de la avenida Periodismo y calles aledañas que fueron afectadas por el paso constante del tren. Recordó que el proyecto del periférico ferroviario depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien deberá tomar la decisión junto con la concesionada para sacar las vías del tren de la ciudad de Morelia. Detalló que no puede hacer mucho el ayuntamiento de Morelia. Sin embargo, ya han reactivado la solicitud porque el documento ya estaba en el olvido, es decir, fuera de tiempo, comentó el munícipe. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela.